Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas. Comenzamos con la información deportiva, el Orensen Sporting Club hace oficial la llegada de varios jugadores, estos son el defensa de 31 años, Marcos Cangat, llega procedente del Guayaquil City. Ronaldo André Oñate, defensa de 24 años, llega procedente de Universidad Católica. Joaquín Lencinas, defensa de 31 años, proviene de Manuzzi de Perú. Ronaldo Johnson, lateral de 24 años, llega procedente de Melep. El volante de 29 años, Edison Caicedo, llega procedente de el Delfín Sporting Club. El delantero de 26 años, Jacob Murillo, es nuevo jugador de Independiente del Valle, llega procedente de Liga de Quito. Universidad Católica, hace oficial la llegada de varios jugadores, estos son el delantero de 32 años, Juan Manuel Tevez, llega procedente de Laucas. Brian De Jesús, delantero de 24 años, llega procedente del Mucho Runas. El extremo de 20 años, Daniel Segura, llega procedente de América de Quito. Y el medocampista de 20 años, Manuel Insaurralde. Llega procedente de San Lorenzo de Argentina. El lateral, Brian Hernández, pese a ser anunciado en Liga de Quito, Delfín Sporting Club. Compró su derecho deportivo al América y serán anunciados como jugador cetáceo en las próximas horas. El jugador, ex-MLE y Barcelona Sporting Club, Billing Arcel, será nuevo jugador de la Liga de Quito. Llegaría por una temporada. Liga de Puerto Viejo, hacen oficial la llegada de el arquero de 38 años, Esteban Drenz. Y la llegada de el defensa de 24 años, Jordan Jaime. Llegan a préstamo por un año, procedente de MLE. El jugador de Barcelona Sporting Club, de 25 años, Guacho Guerra, estaría cerca de llegar a la Liga de Puerto Viejo. En las próximas horas, se podría confirmar como nuevo jugador de la Capiras. El arquero de 34 años, Máximo Vanguera, ya es nuevo jugador de el Nacional. Este es el calendario de Ecuador Sub-23 para el Preolímpico. Fecha 1, 18 de enero a las 18 horas, Ecuador vs Chile. Fecha 2, 21 de enero a las 20 horas, con 30 minutos, Colombia vs Ecuador. Fecha 3, 24 de enero a las 18 horas, Venezuela vs Ecuador. Fecha 4, 27 de enero, 18 horas, Argentina vs Ecuador. Fecha 5, Ecuador tendrá libres. Fecha 5, Ecuador. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieres estar al tanto de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha. Chao.